La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado el expediente para la contratación de las obras de adecuación de la Casa de Cultura, por un valor estimado de 2,1 millones de euros. La licitación se tramitará por procedimiento abierto simplificado con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se prevé que en 2026 la capital pueda haber ya recuperado este emblemático edificio. Y se va a convocar un procedimiento abierto simplificado para la adjudicación de las obras de la adecuación de la Casa de la Cultura, Miguel Fisac, por un valor estimado de 2,1 millones de euros. Tras ocho años perdidos, tras ocho años de inacción política y tras ocho años de proyectos sin partida y partidas sin proyectos, y lo más importante, ocho años de deterioro de un edificio que forma parte de la esencia de Ciudad Real. Así lo aseguraba el portavoz del equipo municipal de Gobierno, Guillermo Arroyo, quien además ha avanzado, que hoy también se ha aprobado solicitar al Gobierno de España la cesión del edificio a favor del Ayuntamiento. Pues pedimos al Gobierno de España, pedimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mire también a Ciudad Real, que vuelva su mirada también a Ciudad Real, que no esté solo pendiente de los secesionistas, de los independentistas, sino que Ciudad Real también es España, y que al final, si el Ayuntamiento va a hacer este proyecto con el dinero de todos los vecinos de Ciudad Real, que menos que este edificio forme parte de nuestro patrimonio y, en definitiva, del patrimonio de todos los ciudadanianos. Además, en la sesión de hoy, la Junta de Gobierno ha aprobado la derogación de hasta ocho tarifas distintas a las que los ciudadanos tenían que hacer frente cuando querían iniciar una obra o actividad. Guillermo Arroyo ha explicado que estos trámites, además de llevar un coste económico para el vecino, también alargaban el procedimiento administrativo. Pues estos trámites, además de llevar un coste económico para el vecino, también alargaban el procedimiento administrativo y suponía, evidentemente, una carga burocrática. Y el compromiso de este equipo de Gobierno con esta propuesta es clara, que es suprimir estas ocho tasas, simplificar los procedimientos administrativos y que los mismos se tramiten bajo el principio de celeridad. Al final, esto es la antesala de las ordenanzas fiscales que se presentarán en el mes de septiembre. El consistorio da, de esta forma, un paso más en el reto de lograr una Administración más ágil y eficiente. ¡Gracias!